Las imágenes que aquí se muestran hoy pueden desencadenar reacciones imprevistas. Espíritu, salve este cuerpo y vuelve al infradurbo. Desde elón del crepúsculo se le arrebojaba encima. ¡Se me arreboja! ¡Cárgola! ¡Cárgola! Amém Hoy me ha dado bien... Hoy sí que.... Se me ha.... ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver... Estabas trabajando, eh, que yo estoy intentando declamar un texto difícil. La muerte le estaba entrapando en alguna de sus siniestras estratagemas. ¡Que no te rías!